¿Qué es la estadística? Casi uno está hablando también de matemática, está hablando de probabilística, está hablando de eso. Pero para nosotros en las ciencias de la salud eso se conjuga en la bioestadística. En la medicina y en otras ciencias de la salud y en ciencias biomédicas lo que nosotros buscamos siempre es un grado de certeza o de certidumbre de lo que vamos a hacer o lo que nosotros vamos a implementar como tratamiento con nuestros pacientes o nuestros procedimientos para recuperar la salud o para conservarla o para evitar la enfermedad. En ese sentido yo pienso que la información que es provista por la estadística da ese grado de certeza en el cual nosotros podemos confiar y podemos hacer una predicción de qué es lo que va a suceder con un determinado tratamiento o una determinada intervención. En el caso contrario nos da también con una certeza cuándo esto no va a funcionar y entonces nosotros con esa herramienta podemos tomar las decisiones. Yo creo que todos tenemos un cierto grado de manejo de la estadística, sin embargo siempre es importante en los procesos de planeación de proyectos, no solo de experimentos científicos sino de proyectos en general. Yo creo que es importante contar con la asesoría de quienes conocen los parámetros y los procedimientos para luego determinar si esos proyectos han sido buenos o no y para tratar de buscar un éxito en los mismos proyectos. En ocasiones a veces los datos pueden ser confusos o pueden convertirse en una confusión o pueden estar mal hechos desde el principio y en el cual nosotros decimos ¿por qué no puedo comparar esto? ¿Por qué no puedo hacer una correlación aquí? No tengo los datos suficientes, algo pasó. Y entonces nos damos cuenta que a lo mejor el experimento o la observación no estuvo bien planeada. Y entonces cuando decimos, oh, tenemos que hablarle a alguien que sepa muy bien bioestadística, pero luego sucede que eso conlleva también regresarse a hacer muchos de los experimentos o regresarse a hacer muchas de las observaciones. Yo recomendaría que siempre en los grupos de trabajo cualesquiera que sea el área, siempre tuviéramos la ocasión y la oportunidad de enseñarle inclusive el proyecto o la planeación a alguien muy versado en bioestadística para que nos pueda dar su opinión y pueda detectar posibles fallas al momento de interpretar los datos que se van a generar. Creo que es una buena costumbre o hacer una buena costumbre metodológicamente correcta, siempre verificar, siempre contrastar nuestras ideas y proyectos con alguien del área de la estadística y la bioestadística porque eso nos podrá ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Si nosotros no tuviéramos esa certidumbre de que alguien nos pudiera decir o alguna metodología nos pudieran decir esto que se hizo es verdadero y correcto, entonces creo que eso socavaría las bases mismas de la ciencia. Yo creo que no se puede pensar en la ciencia de una manera seria, correcta, sobria sin pensar al mismo tiempo en la estadística, en nuestro caso la estadística aplicada a ciencias de la salud. La estadística es una gran herramienta que ayuda a construir la ciencia. Si la estadística es de gran calidad, la ciencia es de gran calidad. Insisto, y en la retroalimentación que hablamos hace un momento, de que la estadística retroalimenta a la ciencia, a la metodología de la ciencia, diciéndole cómo puede hacer mejor las cosas, pero es una de las herramientas que insisto le dan su validez y le dan su credibilidad. Y nos dicen si es de a de veras o no. La potencia, tal vez, de una universidad, la potencia de una institución o de un país, también se puede medir por el número de gente trabajando en bioestadística que tenga. Y si nosotros queremos crecer científicamente en nuestro país, tenemos que poner mucha atención a los aspectos estadísticos de la validación de nuestra ciencia. Ver la gran oportunidad que hay en la enseñanza de la bioestadística como un área de oportunidad, las compañías farmacéuticas, los grandes laboratorios, etc., requieren de este tipo de conocimiento a profundidad. También en gente que tenga formación original médica o biomédica. Yo puedo suponer, por lo que he visto, sin ser yo un enamorado y un fan de la bioestadística, lo que puedo ver es que es una gran carrera que puede dar muchas satisfacciones desde el punto de vista académico y profesional. Yo pienso que la bioestadística es algo que la gente debería decir, yo quiero estudiar bioestadística porque puede haber un futuro y una carrera bien remunerada. Al juntarse la masa crítica, el número de estadísticos que requiere un país, van a contribuir importantemente a su ciencia. Yo no puedo ver separada a la estadística de la creación de la ciencia. Y tendremos mejor ciencia, mejor bioestadística, mejor ciencia médica. No tengo duda de eso. ¡Suscríbete al canal!